Bueno, aquí estamos acompañados e invitados por el Movimiento Estudiantil Merideño. Como he dicho, creemos que esto es un orgullo del Movimiento Estudiantil. Tenemos que seguir el ejemplo que Merida ha dado a pesar de estos fallecidos que lamentamos y estamos aquí lamentando estos estudiantes que han fallecido por culpa de la violencia. Nosotros estamos aquí dando un espaldarazo al Movimiento Estudiantil Merideño, dando un espaldarazo al Movimiento 13 de Nixon Moreno, que también ha tenido que ser víctima de esta persecución de parte del Gobierno Nacional. Y ya vemos cómo intentan interpelar no solamente a los estudiantes, sino a distintos miembros de la sociedad civil merideña. Y a ellos les decimos, los estudiantes y los jóvenes estamos con ustedes. Nosotros estamos defendiendo la democracia, nosotros estamos defendiendo la Constitución y nosotros llamamos al Gobierno Nacional a que retroceda. No a que retroceda como lo ha hecho con la luz y el agua, sino a que retroceda en su avance en contra de la democracia, en contra de la dignidad de los venezolanos. Nosotros creemos en el respeto a las ideas, nosotros creemos en el respeto a la democracia. Y si este Gobierno pretende convertirnos a todos en comunistas y violar lo que significa la Constitución Nacional, aquí se va a encontrar con un movimiento estudiantil que va a ir hacia adelante, que no va a permitir que ellos avancen en el totalitarismo.